Señor productor, comuníquese con nosotros al teléfono 2924-8512. Mejoramiento y control lechero uruguayo, para saber cómo crecer. Mauricio, estuviste visitando alguno de los expositores, unas 650 firmas y más de 2000 marcas, ¿no? Impresionante. Impresionante lo que ha sido esta muestra, ¿no? Bueno, estuvimos conversando con alguno de ellos, ¿no? Nuestros clásicos amigos como Luis Averastelli, por ejemplo. Sí, Mari ahí al lado de siempre, cerquita de Ruedo, ni que hablar. Sí, sí. Bueno, fue alguno de los que estuvimos visitando, porque hay mucho para recorrer. Bueno, muchos expositores, como tú decías, los números son realmente impresionantes y, bueno, el tener la sensación de ellos siempre es bueno. ¿Qué te parece si comenzamos a recorrer esta edición, este predio con los expositores? Y, por supuesto, que Florencio Hernández presente en esta Expo Prado 2023, una vez más. Y estamos con Anthony. Gracias, Anthony, por recibirnos. Bueno, una nueva presencia en la Expo Prado. ¿Cuántos años ya? Bueno, sí, un año más, 15 años que estamos en la Expo, digo, bueno, hace ya unos cuantos años que estamos en este stand acá, junto al Ruedo, digo, la verdad que es un lugar muy lindo, con mucha exhibición. Y, bueno, como siempre, presentando un poco toda la línea de productos que tenemos. Y, bueno, como siempre en el Prado también con descuentos muy importantes. También este año tenemos una novedad que es una financiación directa de la casa, en 12 cuotas sin recargo. Así que, bueno, los clientes que se quieran dar una vuelta para recorrer la Expo y visitarnos y conversar y ver un poco los productos, estamos a las órdenes. ¿Con qué expectativas vienen? Bueno, no, yo creo que bien, digo, a pesar de que fue un año, digo, al principio medio difícil, digo, bueno, ahora estas últimas lluvias, digo, han mejorado un poco. Digo, bueno, por suerte hoy tenemos un día brillante, ¿no?, de sol, digo, así que yo, digo, pienso que con muy buena expectativa, digo, nosotros incluso venimos trabajando muy bien ya hace ahora un tiempito, así que pensamos que va a ser una buena Expo, ¿no? Gracias, Anthony. Bueno, muchas gracias a ustedes. Señor productor, comuníquese con nosotros al teléfono 2924-8512. Mejoramiento y control lechero uruguayo para saber cómo crecer. Bien, continuamos en el stand de Mari aquí en esta Expo Prado 2023. Luis, 60 años de Mari, es mucho tiempo, ¿no? Bueno, felicitaciones primero que nada y como siempre con gran presencia en la Expo Prado. Bueno, muchas gracias primero que nada a vos, a todo tu equipo. Sin lugar a dudas que sí, cuando una empresa de fabricación nacional transita 60 años en un mercado, más sabiendo que en Uruguay todo cuesta más que en otros mercados, por el tamaño del mercado, sin lugar a dudas que no tenemos más que palabras de agradecimientos a, primero que nada, digo, a todos los productores que con su apoyo incondicional han hecho que una empresa nacional perdure 60 años en el mercado, a todo nuestro personal, los que están hoy, los que han pasado y que han dejado su impronta también, al fundador de Mari, al segundo dueño también que la trasladó a Santa Catalina. Y bueno, nosotros con Gustavo desde el 26 de diciembre del 2013, bueno, nos hemos puesto este gran desafío arriba de los hombros y bueno, como te decía, son 60 años, un agradecimiento quiero hacer y no olvidarme principalmente puntual a ustedes, la prensa, porque que se conozca en el país y en la región que una empresa en una localidad pequeña como Santa Catalina lo que fabrica, ustedes tienen un gran parte, porque las cosas se pueden hacer, pero si no se dicen y no se difunden, no todo el mundo lo sabe. Y bueno, el Prado es el 27º Prado de Mari consecutivo, algo muy importante para nosotros también, con un septiembre que viene pintando con una primavera sensacional, así que bueno, las expectativas para este Prado son muy buenas. Luis, ¿qué importancia tiene para ustedes como empresa estar instalados en un pueblo como Santa Catalina, tan pequeño y que de alguna manera brinda una importante mano de obra a los lugareños? Bueno, mirá, es algo trascendental, creo yo, y no solo Mari, mirá, las empresas que están reunidas y asociadas en Cusma, la Cámara Uruguaya de Fabricante, el 90% estamos en localidades pequeñas, Santa Catalina, Ombúes de la Valle, Miguelete, Ombúes, Melilla, Rocha, Pando, yo creo que Florida, y yo creo que todas tenemos un rol importante en las comunidades, porque generás mano de obra genuina, algo que es muy importante, y bueno, para nosotros, digo, tener más de 50 puestos de trabajo en una localidad de menos de mil habitantes como Santa Catalina, date cuenta que el núcleo familiar de todos los que integramos esta gran familia que es Mari, superamos los 150 personas, estamos hablando prácticamente del 20% de la población, sin lugar a dudas que es algo para nosotros, es un honor, y es una mochila linda de cargar, que nos gusta cargar con Gustavo, porque bueno, cuando vos tenés más de 50 familias que dependen de vos, eso te hace cuando te levantás en la mañana a poner lo mejor de uno para que este emprendimiento siga funcionando. Ramos y García Agronegocios, porque lo mejor siempre está por venir. Continuamos en la Expo Prado 2023 y nos vinimos hasta el stand de Harwich, estamos con Jorge Mayer, que muy amablemente nos recibe para hablarnos de esta nueva presencia. Bueno, Jorge, ¿qué importancia tiene para la empresa estar presentes un año más en la Expo Prado? Bueno, primero que nada, buenos días. Y bueno, para nosotros es muy importante estar otro año más presentando nuestros productos acá en la rural del Prado. ¿Con qué productos vienen? Este, y bueno, vinimos con cisternas, enterradores de caño, nuestro producto estrella que es el cargador telescópico Everland, que es importado por nosotros, y bueno, está después lo clásico de siempre, racionadores, cargadores de fardo, sería eso. ¿Dónde está ubicado el stand para quienes quieran venir a visitarlos? Estamos ubicados en el Galpón 3, ¿no? Acá, a pasitos del Galpón 3 de la rural. Y frente al ruedo, como siempre. Frente al ruedo, claro, sí, frente al ruedo. Un lugar privilegiado. Un lugar privilegiado, sí, la verdad que sí. Jorge, ¿cuáles son las expectativas para esta Expo? Este, y bueno, las expectativas son de que el público venga a conocer nuestro stand, este, ver nuestros productos en persona, como quien dice. Este, y bueno, está, tenemos unos lentes de realidad virtual para que el productor pueda ver cómo trabajan nuestros productos. Y listo, básicamente sería eso, presentarnos el producto estrella, el cargador telescópico EBRAN, que hace poquito lo comenzamos a traer. Y ahí está. Y bueno, disfrutar un poco de lo que es el Prado, ¿no? ¿Dónde está ubicado Harwich? Nosotros estamos en ruta 3, kilómetro 311, en la ciudad de Yún, departamento de Río Negro. Muchas gracias, Jorge. Bueno, gracias a ustedes. Walter Hugo Abelenda. Nuestro trabajo es defender su esfuerzo. Nos vinimos hasta el stand de costumbres uruguayas para seguir conociendo esta gama de productos que tienen para los visitantes de la Expo. Adrián, gracias por recibirnos una vez más. Y bueno, ¿qué importancia tiene estar presentes un año más? Buenos días. La verdad que es una importancia muy grande estar aquí en la exposición rural, porque hay gente que todavía no nos conocen, y los que nos conocen siguen viniendo. Y bueno, apostamos a que esta rural sea mejor que la anterior. Contanos, ¿qué productos tienen para los visitantes? Bueno, para los visitantes tenemos ponchos, ruanas para las mujeres, trajimos la línea de Burma, y también van alpargatas, boinas, ponchos, bombillas, cuchillos, y la fabricación nuestra que son los mates, y algo de hierro también. Siempre trayendo algunas novedades, camisas tartán. ¿Vienen con algún plan de negocios, líneas de ofertas? No, la línea de oferta que se da es el 20% de descuento en la exposición de la Rural del Prado. ¿Dónde está ubicado el stand? Nosotros estamos ubicados en el predio de la Rural, en el F7 rumbo al Ruedo, atrás de la administración. Y en Montevideo estamos en Carrasco Norte, en la calle Antonio Pena 2470. Adrián, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, y esperemos a la gente que venga. Ahí veíamos justamente, un gran trabajo, ¿no? Y me encanta el recibimiento, y ya las consultas comenzaron ayer, hoy va a ser un gran día, mañana también, durante toda la semana de los expositores. El año pasado fue un gran, gran año, y este seguramente promete bastante la expoprada. Bueno, claro, ellos vienen con muchas expectativas, ¿no? Porque además, después de acá del Prado, como siempre, que vamos a la Expo Activa o Expo Melilla, y cada vez hay gran movimiento, entonces esto genera en los expositores que cada vez que llegue la Expo Prado, vengan con toda la alegría. Claro, una de las cosas que les recomendamos, porque sería imposible prácticamente en el programa, dar detalles de lo que es las actividades durante toda la semana, porque son 10 días muy comprimidos, y realmente hay mucha actividad, de hecha a la conferencia, todo lo que pasa en el ruedo, lo que es la genética, la presencia de las intendencias, la presencia de las embajadas, en fin, como decimos en la promoción, los stand, la visita, en fin, les recomendamos que vayan directamente al portal de Aru, de la Expo Prado, www.expoprado.com, que ahí van a encontrar todos los detalles, incluso el precio de las entradas. Señores, hacemos una breve pausa, y en instantes seguimos con mucho más Expo Prado 2023. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.